¡Ey, loco! ¿Quién es ese locochón, hermoso y precioso? ¡Au! ¡Me pediste el mento! ¡Ni muerdes! ¡Ni muerdes! ¿Quién es ese cal? Hermoso. Precioso y guapo. Y lindo y espectacular. ¿El calelito? ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? ¿Tú? 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 ¿Quién es mi guapo? ¡Ey, sí! ¡Ay, sí! ¿Quién es mi amor? ¡Ah! ¡Las muelas, papi! ¡No seas cabrón! ¡Compórtate! ¡Ni am! 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 ¡Suscríbete! Gracias.